No sé desde dónde comenzar, si yo te conocí, nos gustamos y empezamos lo nuestro Pasó el tiempo, había confusión en el momento, pero teníamos una muy fuerte conexión Quizá tú y yo nunca debimos palabra cruzar y juntos disfrutar Quizá no eras parte de mi plan, aunque debo confesar que cuando te fuiste mi mundo cambió Ahora no sé cómo yo salir de este tormento, si tu partida me dejó vacío y secó Cómo puedo quitarme yo este dolor, para curarme de este mal de amor Palabras me faltan para describir si solo tu mirar me llevaba al cielo La tarde y la ciudad conocían de que tú y yo nos portamos muy mal en el rooftop Ahora no sé cómo yo salir de este tormento, si tu partida me dejó vacío y secó Cómo puedo quitarme yo este dolor, para curarme de este mal de amor Ahora no sé cómo puedo quitarme yo este dolor, si tu partida me dejó vacío y secó Cómo puedo quitarme yo este dolor, para curarme de este mal de amor Dime por favor, cómo puedo parar de dejar de pensar en ese lugar Dime por favor, si hay solución para eliminar ese grave error Dime por favor, dime por favor, cómo poder respirar sin ver más tu mirar Dime por favor, dime por favor, si tu partida me dejó vacío y secó Cómo puedo quitarme yo este dolor, para curarme de este mal de amor